Hola, ¿qué tal? Este es el resumen latinoamericano, como todas las semanas, emitiendo desde aquí, desde Argentina, para todo el mundo. Les damos las gracias, como siempre, a quienes nos retransmiten, tanto en Argentina como en el continente. Y comenzamos el programa, que va a ser especial, dedicado al comandante Hugo Chávez. Se han cumplido 10 años de aquel día en que el imperialismo logró su objetivo de asesinar a quien representaba y representa uno de los baluartes de la revolución latinoamericana, y yo diría que mundial. Hugo Chávez hizo todo lo que debe hacer un revolucionario a partir del contacto con su pueblo y también a través de su expansión a nivel del continente latinoamericano y el internacionalismo que practicó hoy ha dejado una huella sin duda en todo el planeta porque, de lo contrario, este 5 de marzo que pasó no hubiera habido tantas movilizaciones, tantos actos, tantos recuerdos, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Para hablar de Hugo Chávez, para hablar de Venezuela y para hablar de todo lo que el comandante Eterno hizo, entrevistamos a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina, la compañera Estela Lugo. Con ella charlamos en la embajada sobre, precisamente, la trascendencia de Hugo Chávez y el legado que hoy muchos de nosotros seguimos tratando de llevar en nuestra mochila para lograr lo que está todavía pendiente, la independencia del continente. Vamos a escuchar y ver a la embajadora Estela Lugo. La embajadora, 10 años sin la presencia física del comandante Hugo Chávez Frías. ¿Cómo sintiste el cimbronazo? ¿Qué significa esa ausencia? Bueno, viéndolo en perspectiva, en ese momento, nosotros estábamos ese día reunidos en Caracas con el hoy presidente Nicolás Maduro. Sabíamos las condiciones, yo era entonces gobernadora, y sabíamos las condiciones delicadas en que el comandante Chávez había llegado a Venezuela y, bueno, su intención de estar en su país. Un poco que no pasara lo que pasó con Bolívar. Yo imagino el comandante ya sabiendo las condiciones médicas que tenía. Pero, en lo particular, en lo personal, cuando uno ve a una persona gigante, me pasó cuando mi padre, a mí me decían que mi padre tenía una enfermedad terminal, yo era muy joven, y cuando finalmente trasciende, pues, yo eso no lo podía entender. Para mí, no podía morir mi papá. Y algo así, más o menos, siento que me pasó con el comandante Chávez. Yo, dentro de mi ser, creía que le iba a revertir esa... Es un poco inocencia, creo yo, ¿no? Que iba a revertir todo ese proceso y que iba a salir, pues, triunfante físicamente. Físicamente. Fue muy doloroso para el pueblo venezolano. Estuvimos allí. Estuvimos en la marcha larga, hasta, pues, ahí donde estábamos, en la academia militar. Y sentir mi propio dolor acompañado con el dolor del pueblo venezolano era desgarrante, fue desgarrante. Fue muy, muy doloroso y además, entonces, a la vez motivador porque la valentía de Chávez con la que asume su enfermedad pero además con lo que asume la responsabilidad. Así conocimos a Chávez. El Chávez responsable de las acciones. El Chávez que salió un 4 de febrero y dijo, yo soy el responsable de esta acción militar y el Chávez que sale un 8 de diciembre y le dice al país del 2012 si vinieran nuevas dificultades del tamaño que fuera unidad, lucha, batalla y victoria les pido elijan a Nicolás Maduro. Deja el camino deja el sendero por donde va a transitar el pueblo venezolano y en medio del dolor escuchar además al pueblo decirle Chávez, te lo juro mi voto es por Maduro. era desde el dolor desgarrador del alma, del corazón del pueblo mismo con esa promesa hermosa, amorosa a ese paso a la inmortalidad del comandante Chávez. En tu relación desde tu cargo en ese momento ¿cómo era tu relación con Hugo Chávez? ¿Cuándo se cruzaron en alguna instancia en la cual vos sentías que ese comandante con el que estabas hablando tenía las posibilidades de tener futuro a pesar incluso de esto que pasó de la desaparición física? ¿Cómo lo vivías en la relación de militante y también de mujer y hombre que que están forjando una revolución? Comenzó sin duda el 4 de febrero cuando Chávez sale y le dice al pueblo que por ahora que ese por ahora no era la rendición de Chávez el por ahora es por ahora no logramos los objetivos pero vamos vamos era él toma él encarna la esperanza de todo ese pueblo que durante toda esa década producto de las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y de lo que llamaban el gran viraje de Carlos Andrés Pérez lo que había hecho era empobrecer cada vez más al pueblo venezolano él encarna ese sentimiento en todos nosotros los venezolanos y las venezolanas y allí nos encontramos con Chávez luego cuando asume la responsabilidad expreso sale luego liberado de la calle y empieza a recorrer el país con una una convicción de que había que transformar todo lo que tuviese que transformarse y que tenía que transformarse para lograr una revolución y ahí empezamos a enrolarnos o a unirnos los venezolanos y las venezolanas y empezamos entonces a pesar del ataque desde el principio que tuvo el comandante Chávez de ponerlo como un demonio entre el pueblo venezolano el pueblo venezolano amó a Chávez amó a ese hombre valiente que salió el 4 de febrero amó al hombre que salió a recorrer las catancumbas del pueblo y cuando conocías a Chávez por supuesto te convencía la acción de su palabra y así fue en todo su trayecto por eso Chávez a pesar de toda la agresión que desde el principio tuvo Chávez logra elegirse presidente y logra liderar además esa transformación profunda que se ha tratado de hacer en varios pueblos y no se ha logrado como es por ejemplo transformar el marco jurídico para poder efectivamente pasar de un marco jurídico que te represente a un marco jurídico donde tú seas el protagonista donde tú seas el que participe y en esa medida la evolución acelerada que llevaba el comandante Chávez que a veces siento que que se frustraba de que no entendiéramos el por qué había que hacerlo rápido ya juntos lo primero que hace Chávez es que transforma el pueblo lo acompaña un 75% 76% acompaña le pregunta ¿quieres una nueva constitución? sí vamos a hacerla y la gente se va debajo de un árbol a las universidades a las plazas públicas en las bases del pueblo a hablar de lo que qué quiere que esté allí en la constitución se redacta digamos jurídicamente y va y se le vuelve a preguntar al pueblo el pueblo sabía por lo que estaba votando y lo vota masivamente y apoya al presidente luego viene la gran reelección que es en el 2000 que se reelige a Chávez con un gran liderazgo y por supuesto el digamos el gobierno imperial por un lado los grandes capitales por el otro empiezan a ver cuáles son las debilidades de Chávez para ver por dónde hablando de la época de Bill Clinton cómo yo puedo rodear a ese hombre para dominarlo y en Venezuela decimos no le consiguieron orilla a Chávez entonces no pudieron con el comandante Chávez y aquí entonces le dan Néstor y el presidente Chávez el golpe a las pretensiones imperiales del área de libre comercio de las Américas con aquella célebre frase de alca alca al carajo eso con Bill Clinton luego Bush el golpe de estado bueno intentan el golpe de estado contra Chávez cuando ven que está transformando realmente el marco jurídico que se le está saliendo de las manos el control de Venezuela de nuestro petróleo de nuestras tierras y era el canal Ecter en primer lugar antiimperial de Chávez luego la participación del pueblo como nosotros incorporamos al pueblo declarar además que es una revolución socialista pero no es solo socialista es socialista comunal donde el pueblo participa y empieza a crearse a partir de allí un paraguas de leyes para darle fortaleza a cada uno de los ámbitos entonces vienen las leyes de equidad de inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad la inclusión de la mujer permanentemente Chávez se declara feminista que fue un gran un gran impacto para nuestro patriarcado y empieza a hacerse entonces toda una globalización se crea por ejemplo la ley de los consejos comunales donde el pueblo tiene una ley que puede accesar a los recursos del Estado y transformar su propia realidad en su localidad y se convierte entonces en gobierno también y participa protagónicamente en el gobierno pero además entonces bueno luego le hacen el referéndum el pueblo sale y lo aprueba de forma abrumadora es decir el referéndum que era revocatorio para revocar a Chávez se vuelve un referéndum aprobatorio y allí se da el gran impulso pero había que buscar la estrategia de cómo saltar salvar los obstáculos digamos de la burocracia paquidérmica lenta cómo llegar rápidamente al pueblo quizás no a través de esos grandes ministerios sino directo se crean las misiones por supuesto con la ayuda de Cuba básicamente por un lado médicos cubanos directamente metido en los barrios con la gente médicos especialistas y en paralelo formando a los médicos venezolanos en paralelo por un lado comienza es por hacer de Venezuela un territorio libre de analfabetismo cómo acercar la educación al pueblo venezolano es así como el pueblo venezolano empieza a estudiar desde dejar de ser analfabeta hasta primaria secundaria universitaria yo fui testigo de personas de 75 80 años graduándose graduándose de licenciado porque había cerca además la posibilidad cierta de que las mujeres pudiéramos y llegó un momento en que en la educación universitaria había muchísimas mujeres ¿por qué? porque la universidad estaba cerca de su casa podía atender su trabajo toda su ocupación más ir a la universidad entonces eso fue un salto extraordinario en materia educativa que era lo primero que quería comandarte echar en materia de salud acercarle la salud y empezar a ver que necesitan las personas anteojos son costosos para las personas pobres vamos a darle los anteojos ah bueno entonces la ofensa de la oligarquía era que te llamaban sin dientes o que tenían los dientes bueno vamos a hacer operación sonrisa misión sonrisa y empezaron a crearse a partir de las necesidades de escuchar al pueblo una cantidad de misiones sin duda una evolución en el pensamiento del comandante Chávez que tenía la particularidad de ver más allá y que nos enseñó a muchos venezolanos a ver que lo que habíamos paisajizado de alguna manera cada vez que pasábamos por un sitio y veíamos un cartón el comandante Chávez nos enseñó que ese no era un cartón que era una persona que estaba ahí debajo y que esa persona había que rescatar y se rescató entonces se fueron creando otras misiones se fueron incorporando luego la alimentación como nosotros elevamos la expectativa de vida del venezolano pero además también la calidad de vida del venezolano salud educación alimentación y es cuando se crean entonces la misión alimentación donde cadenas de supermercados donde tenía acceso el pueblo llano que era subsidiado un 95% por el pueblo por el gobierno venezolano por el gobierno del comandante Chávez ah pero entonces Chávez va a la calle y empieza a escuchar vivienda tenemos Chávez casa necesitamos casa crea la gran visión vivienda venezolana y te lo estoy contando así como a grandes rasgos porque pudiéramos hablar muchísimo del comandante Chávez y entonces si tendré yo que ponerme al frente de la gran misión vivienda venezuela ese era un regaño para nosotros ya yo era gobernadora en ese momento y ahí bueno todos nos pusimos al frente pero cuando digo todos no hablo solamente de las personas que tenemos una responsabilidad de gobierno el pueblo empoderado comienza entonces un proceso donde Chávez dice vamos a ver cuántas personas realmente necesitan vivienda quiero el número Chávez era un matemático entonces bueno el censo ¿dónde lo vamos a hacer? ¿dónde están los terrenos? entonces hay que buscar los terrenos en Caracas no hay terreno si hay terreno busquemos los terrenos y tienen que ser terrenos que además tengan los servicios porque eso te da la posibilidad no es solo la construcción de la vivienda sembrar una vivienda tiene prácticamente el mismo costo que el terreno con su servicio ¿con qué? ¿cuáles son los materiales? ¿con quién? así los profesionales y el pueblo empoderado ¿cómo vamos a entregar las viviendas? en las comunidades el pueblo decide las viviendas que estamos construyendo y cómo se van entonces se hacían asambleas de viviendos venezolanos se hacen de hecho y bueno empezó un ritmo de construcción de viviendas que estamos hablando de mil viviendas días que a pesar del bloqueo el presidente Nicolás Maduro hoy entrega construye mil viviendas día promedio en nuestro país a pesar de las grandes dificultades que ha tenido que enfrentar el presidente Nicolás Maduro impensables entonces te decía por un lado Clinton trató de enamorar a Chávez ver por dónde cuál era la debilidad para someterlo no lo consiguieron Bush el golpe de estado y Obama matarlo las sanciones más sanciones Trump bueno comienza con las sanciones pero ya después del comandante Chávez haber trascendido ya estando el presidente Nicolás Maduro electo por el pueblo venezolano cuando no logran con la movilización el financiamiento a la derecha oligárquica de nuestro país no logran sacar de la presidencia al presidente Nicolás Maduro entonces empiezan a presionar con las sanciones pero fue ese más o menos el Clinton trató de enamorar al comandante Chávez ver cuál era su debilidad Bush el golpe de estado Obama la muerte de Chávez y con eso el fin de la revolución luego no puede financian a la oposición venezolana para que saquen al presidente Nicolás Maduro electo por el pueblo venezolano no lo pueden sacar entonces van con las sanciones hasta el día de hoy 929 medidas coercitivas unilaterales ellos las llaman sanciones no son sanciones nosotros no hemos hecho absolutamente nada porque nos deban sancionar que hemos querido declararnos antiimperialistas soberanos de nuestro de nuestro país que nuestros recursos son nuestros que no es copia ni calco de nadie que es con nuestra propia fortaleza impulsar el comandante Chávez la unidad latinoamericana como lo hizo y sin duda rompió la historia en dos el comandante Hugo Chávez el legado de Chávez inmenso lo digo desde el amor pero también desde la conciencia el querer el presidente Chávez y la permanente el permanente discurso que a veces no entendíamos de siete horas de discurso de diferentes formas para llegar a los diferentes a las diferentes mentes al corazón no solo del pueblo venezolano como romper entonces con el mensaje permanente colonialista de los grandes medios de comunicación crea por ejemplo entonces que sea el pueblo las radios comunitarias las televisoras comunitarias que salga del propio pueblo la revolución que se crea Telesur entonces empiezan a nacer las organizaciones donde se une la América Latina con la convicción bolivariana de que juntos con todo nuestro nuestro territorio nuestra riqueza y nuestra gente con nuestras creencias con nuestras particularidades desde las desde las creencias ancestrales que rescatamos que las nos habían endilgado tratado de que nosotros tratando de que hacernos creer que nuestras creencias ancestrales eran demoníacas que solo era el cristianismo la vida no rescatando todas las creencias desde las ancestrales hasta que las que tuviéramos todo ese rescate que hace todo ese rescate histórico que decían pero bueno para qué hablar de Bolívar Bolívar se murió y olvídate a Bolívar claro olvida la historia olvida tu cultura olvida tu himno nacional olvida tu patria entregarlo todo contra eso luchó Chávez y luchamos muy y su legado se ha preservado aun cuando ellos creyeron que matando al comandante Chávez físicamente mataban la idea pues a pesar de lo muy duro que le tocaba el presidente Nicolás Maduro pues la idea del comandante Chávez se posó en el alma del pueblo venezolano y de muchos pueblos de nuestra América sabiendo que tenemos podemos tener cualquier diferencia pero tenemos un enemigo en común que sabemos que lo único que quiere de nosotros es poliarnos y por eso hasta por sobrevivencia es necesario el único en todo este relato sintético porque como vos decís habría para hablar horas de lo que ha hecho Chávez hay una combinación de voluntad política que es lo que a veces uno le parece que falta en otros gobernantes de América Latina y audacia claro que hay mucha audacia también para llevar adelante esto pero hay algo que no tocamos y que me parece fundamental también que es el tema de lograr que las fuerzas armadas venezolanas y las milicias populares sean un solo puño precisamente para enfrentar esto él siempre hablaba de esto es una revolución pacífica pero armada cívico-militar exactamente que es la historia de Chávez porque la historia de Chávez es eso levantamiento cívico-militar elecciones pero después fortalecer este es el resguardo coincidimos que es el resguardo fundamental junto con el pueblo armado y las milicias y estas fuerzas armadas esto perdura hoy hay sentís que hay una hay una unidad férrea en ese sentido sin ninguna duda fíjate Chávez nace de una familia humilde pero de un par de maestros una formación digamos familiar hermosa luego entra el ejército y en el ejército empieza a darse cuenta de aprender y empieza a explorar todo ese tema neoliberal y entonces él crea el ejército revolucionario bolivariano o el ejército bolivariano revolucionario y de allí pasa entonces y va digamos evolucionando hace el juramento de Saman de Güeres hay el alzamiento del Caracaso hay el alzamiento militar que digamos que viene como unido al alzamiento cívico del Caracaso del 27 de febrero y y entonces viene digamos el conociendo el ejército desde adentro desde sus entrañas por supuesto empieza además a ser partícipe al a los militares en el país que participen que tengan participación activa también en la revolución y el ejército o el o la fuerza armada o la fuerza armada venezolana acompaña que es pueblo pueblo y fuerza armada acompaña sin ninguna duda y empieza a ser entonces la fuerza armada parte indisoluble viene del pueblo es el pueblo pero con una formación revolucionaria sin ninguna duda yo estoy convencida que eso ha sido una de las grandes fortalezas de la revolución que es la fuerza armada nacional bolivariana pueblo con el pueblo y luego la creación de las milicias yo soy miliciana y de alguna manera han tratado de también igual de demonizar el hecho de que uno sea miliciano que quiere decir ser miliciano en nuestro país es ser patriota es tener las herramientas técnicas de defensa de la patria si llegara el momento de que tuviéramos que más allá porque estamos hablando de personas profesionales que asumieron Chávez invitó a todo el pueblo venezolano a participar en la milicia a incorporarse en la milicia y es el pueblo que se incorpora y la fuerza armada le da las herramientas al pueblo patriotas para defender nuestro territorio y Chávez le da las herramientas ideológicas por supuesto Nicolás Maduro se puso al hombro una empresa muy difícil y evidentemente Chávez había elegido bien a pesar de todo esto tuvo embates muy fuertes que los ha sabido librar realmente con bastante sagacidad astucia tanto que ha logrado desarmar a la oposición en varias oportunidades una posición difícil en ese sentido por la alianza con el imperialismo hoy al día de hoy ¿qué pensás de cómo está Venezuela de cara a esto a todo esto que hemos relatado y en un mundo que ha cambiado también desde aquel momento del 98 o 99 cuando asumió Hugo Chávez ¿qué déficit notás o qué faltaría hacer para que la revolución siga avanzando o si realmente está lo que se había planificado se está desarrollando como tenía que ser es muy fácil que nos quiten las sanciones las medidas coercitivas unilaterales 929 medidas de los cuales un gran porcentaje de esas medidas además de nuestra empresa de nuestra industria petrolera va dirigida a a a industrias de empresas privadas que nos quiten las medidas que nos quiten esas medidas criminales nosotros tenemos un porcentaje de esas medidas va dirigida al sector salud para que la gente muera con la pandemia nosotros pagamos las vacunas y no las querían entregar a través del mecanismo COVAX incluso un porcentaje de esas medidas dirigidas a la salud un porcentaje de esas medidas dirigidas a la alimentación un porcentaje de esas medidas dirigidas sin ninguna duda un gran porcentaje a nuestra empresa que nos genera que es la que genera los mayores recursos los mayores ingresos para el pueblo venezolano que nos quiten estas medidas que nos dejen en paz el pueblo venezolano decida no la van a quitar y sabes por qué hoy viene un proceso electoral y por el contrario están tratando de asfixiar más a nuestro pueblo así como lo hicieron esas famosas imágenes que vimos de los policías asfixiando a una persona de color hasta matarla y lo han dicho públicamente y descaradamente que hay que asfixiar al pueblo venezolano para que se rebele contra la revolución y el pueblo venezolano ha sin duda alguna ha estado de pie de manera estoica resistiendo con el presidente al frente buscando las mil y una formas creando leyes la ley anti bloqueo para poder llegar al pueblo venezolano y paliar el efecto de estas medidas coercitivas unilaterales que son muy graves en nuestro pueblo tú llegabas a cualquier parte del país con algún déficit por ejemplo alguna condición cardíaca y llegaba te hacían tu cateterismo absolutamente gratis había que ponerte un estén se te ponía absolutamente gratis un marcapasos absolutamente gratis hoy todas esas cosas por supuesto con todos estos años de medidas aplicadas a nuestro país han sido muy golpeadas y finalmente ¿a quién golpean? al pueblo llano de Venezuela y como siempre ellos engañando al principio dijeron no esto es solo contra Maduro hoy en día el pueblo venezolano está consciente que es contra el pueblo venezolano que ha osado pues liderar un proceso de tomar su propio destino con sus de tomar las riendas de su propio destino y eso no lo puede permitir el Comando Sur ahí está el Comando Sur haciéndole amenazas al pueblo latinoamericano en todos los sentidos y a todo el pueblo latinoamericano no es solo a Venezuela lo hace con con el Caribe también lo ha hecho con Cuba por más de seis décadas con Venezuela pero también hay medidas para otros países y permanentemente amenazando el Comando Sur es el comando que está digamos y lo ha dicho la Generala Richardson que bueno en estas tierras raras que somos nosotros que son nuestras tierras las nuestras hay muchísimas riquezas y que ellos están muy pendientes de esta nuestra riqueza ¿Tenés optimismo con estos cambios que se han producido en el continente? o sea la vuelta de Lula por un lado Petro en Colombia teniendo reanudando las relaciones con Venezuela y obviamente algunos cambios que se vienen un poco a partir de la rebelión de los pueblos porque está claro lo que está pasando en Perú y también en Ecuador ¿Tenés optimismo de que Venezuela no quede tan sola como quedó en un momento junto con Cuba y Nicaragua en el continente? Yo creo en los poderes creadores del pueblo sin ninguna duda y eso no los enseñó el presidente Chávez es por los movimientos lo que está allí emergiendo desde el corazón del pueblo mismo y sin duda uno nunca puede perder la esperanza de que efectivamente permanentemente hay un pueblo movilizado en toda nuestra América pero por otro lado tenemos que estar conscientes Carlos de que hay una amenaza permanente y cada vez más feroz en la medida que hubiere la posibilidad de ir avanzando en los espacios para nuestra liberación en esa misma medida el águila va a venir con más fiereza con más rigor con más muerte para nuestro país ¿y frente a eso? frente a eso es la unión la unión y el amor por la patria alí decía el que no quiera su patria tiene el alma prestada empoderarnos de nuestra patria que es que ni siquiera es nuestra que lo sabe que es la que ya nosotros vivimos de una manera u otra pero es la que la patria que tú y yo que todo el que nos ve ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? ¿se la vamos a dejar empeñada hipotecada espoleada entregada como dice el himno de Argentina ante eso mejor es morir gracias embajadora gracias a ti un gusto conversar contigo el gusto ha sido mío muchísimas gracias bueno esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos